Hoy es viernes 9 de octubre y esta es la información al corte de las 3 de la tarde. Durante su participación en la séptima asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Vitt, pidió a legisladores unir esfuerzos para construir un país mejor. México aún tiene inaceptables carencias y retos en alimentación, salud, educación y vivienda, declaró. Michael Arreola, titular de la Cofepris, dijo que el millón 15 mil litros de alcohol decomisado representan el 10% del mercado ilegal. Utilizaban alcohol de 96 grados de granel. El riesgo a la salud es grave si se consume, con síntomas como dolores de cabeza y malestares que pueden inducir al coma o la muerte, advirtió. Por medio del programa Ciudad Segura se pudo detener a un par de sujetos que robaron el celular a un joven. Solo cuatro minutos fueron necesarios para que policías de la Secretaría de Seguridad Pública capturaran a los delincuentes. Ricardo Monreal, delegado de Cuauhtémoc, recibió amenazas por medio de cartulinas pegadas en su oficina y pizarrones. Monreal ordenó realizar una denuncia, la cual fue iniciada en el Ministerio Público ubicada en la propia sede delegacional. Hoy se dio a conocer que Nicolás Moyinedo fue nombrado director de recolección y tratamiento de residuos sólidos de la delegación Cuauhtémoc. ¿Y quién es Moyinedo? Es el famoso Nico, ex-chofer de Andrés Manuel López Obrador. El nombramiento lo revisó el jefe delegacional, Ricardo Monreal. Más que una presión, el partido ante Estados Unidos representa una oportunidad para Moisés Muñoz de conseguir un cupo para participar en un torneo tan importante como la Copa Confederaciones Rusa 2017. Muñoz considera que la capacidad del PRI es suficiente. En un partido disputado el día de hoy, los Gallos de Querétaro derrotaron 2 por 1 al Atlético San Luis con goles de China y Luis Maldigal en el partido amistoso que se jugó en el Estadio Corregidora. Esto es lo más relevante al corte. Yo soy Mario Espinosa. Hasta la próxima.